Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando de mi friso y de la habitación de abajo. Hablamos de todo en la segunda parte. Pues como sabéis, estamos haciendo una obra abajo. Hemos pasado la Semana Santa trabajando. La Semana Santa todavía no ha terminado. Hoy es el domingo. Pero hemos trabajado mucho. Estoy, la verdad, estoy cansado de trabajar. Y es mucho decir eso porque a mí me gusta trabajar. Pero ya demasiado. Entonces hoy estoy tomando el día más tranquilo. Y mañana empieza la faena de nuevo. Pero bueno, os voy a mostrar el trabajo que hemos hecho abajo. También hemos hecho otras cosas. Mis suegros han estado aquí trabajando con Cintia. Reformando el dormitorio de los niños también. Ahora los niños tienen camas separadas porque antes dormían en una cama grande. Pero ya son mayores. Entonces ya tienen su cama aparte. Y otras cosas. Es que tenemos obras por todos los sitios. Y no hemos terminado. Pero vais a ver el resultado abajo. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para mí. Bueno, he estado trabajando esta mañana. Poniendo el friso. He llegado. Voy por más de la mitad. Solamente me queda esta parte. Uso una máquina que me compraron mis suegros. Que es una máquina de clavos eléctrica. Y va muy bien porque te pone estos clavos chiquititos allí. Pero bien. Luego encima del friso tengo una madera. Vamos a verla. Así. Es un poco bueno. No, no, no está mal. No está mal. Sí. Entonces para terminarlo. Mejor, ¿no? Cortar, preparar y luego pegar. He pintado esta pared de la humedad. Y eso es que no creo que entre más porque hemos arreglado arriba. Hemos arreglado las baldosas. Pero esto de antes. Solamente me quedo esta parte. Luego vamos a verlo al terminar. Hola, buenos días, chicos. Bueno, ya he terminado el friso. He puesto esto encima. Esto encima. Y luego un rodapié muy chiquitito allí. Tiene nombre, pero no se me olvidó. Y ahora. Ahora. Es la hora de ponerle la masilla en estos huecos. Los he pintado con pintura anti humedad. Y luego tenemos que rellenar todo. Porque se ha caído la pintura. Y bueno, varias capas de pintura. Y luego tenemos que pintar todo. Mañana, con un poco de suerte, José Luis, el fontanero, bueno, el Manitas, va a venir a arreglar esto. Porque yo no tengo la máquina. Y está goteando. Y es el trabajo del fontanero de antes. Lo dejo mal. Está goteando. Y la máquina, para arreglar eso, cuesta 100 euros. Y yo no quiero gastar 100 euros para hacerlo una vez. Así que voy a contratar a un Manitas de la urbanización. Si viene mañana, él es muy charlatán, muy hablador. A ver si puedo hacerle una entrevista pequeña. ¿Vale? Y vamos a ver cómo se hace. ¡Gracias!